Estamos ya anunciando la temporada, la liquidación de fin de temporada de verano. Así que bueno, ya la organizamos, ya está todo con precios y todo organizadito. Exacto, nosotros vemos acá estas mismas prendas que estuvieron en la temporada, bueno, con un costo un poquito menor. Sí, en realidad bastante menor, la verdad que hay muy buenas promociones, en la sección de hombre, bueno, tenemos llora a 400 pesos, musculosas a 300 pesos, en lo de jovencita tenemos llora a 250, bermudas desde 300 pesos, vestidos desde 400, monosolero desde 300 pesos, y del resto todo está con un muy buen descuento. Bien, ¿también hablamos de la sección de señoras? Absolutamente, todo está en promoción. La mayoría de las prendas, hay prendas puntuales que son de fiestas que no están en promoción, lógicamente porque son atemporales, pero todo lo que es verano está todo en promoción, todo a muy buen precio quedó, porque de por sí ya el precio nuestro era lo más ajustado posible, y bueno, ahora con la liquidación quedó súper conveniente. ¿Hablemos de qué porcentaje menos? ¿Vemos el 30, el 20? No, no, el 30, del 30, y después algunas prendas del 40%, y después las puntuales que yo te digo, tenemos percheros a 100 pesos también, de discontinuos, tenemos pantalones a 2 por 700 pesos, también talles discontinuos o blancos o alguno de color, pero 2 por 700, un pantalón, es excelente. Exactamente. Aprovechar entonces la posibilidad de poder llevarse las prendas para poder disfrutarlas ahora, porque todavía estamos en tiempo de poder usar. Totalmente, ahora y marzo van a poder usar todo, incluso tenemos los kimonos que tantos se han usado y que también hemos vendido en temporada a 540 pesos, así también las camperitas, las chaquetas de lino, todo está, y la verdad que sí, uno inicia ahora, desde hace algunos años, la liquidación en febrero, precisamente para que la gente pueda usarlo, aunque hace calor, no cuando ya va terminando, tienen todo febrero, todo marzo, la verdad que nosotros hasta abril no vamos a tener fresquito. Pero bueno, los comerciantes necesitamos sacar la mercadería ahora lo más posible, algo en marzo, y ya tenemos que tener la nueva temporada después. Exacto, exacto. ¿Por cuánto tiempo se va a extender esta liquidación? Bueno, la liquidación la vamos a dejar por lo menos hasta el 10 o 15 de marzo. Después de esa fecha es seguro que no, que nosotros siempre lo digo, cuando terminamos la liquidación, cerramos la liquidación, se guarda lo que quedó, ahí se terminó y se inicia la temporada. Yo calculo que esta vez va a ser más o menos el 15 de marzo, pero no se extiende después. Exacto. Cuando hablamos de estas prendas y estos precios, sabemos que, bueno, es al contado, ¿no? Claro, la liquidación es el precio de contado. Si alguien quiere hacerlo con alguna tarjeta, tiene el 10% de recargo, pero los precios que están en cartel son los rebajados, y ese es el precio de contado. No hay problema de hacerla con tarjeta, agregamos el 10% y lo hacen en las cuotas que quieren. Uno espera como comerciante que, bueno, que la gente de San Carlos pueda aprovechar, ¿no?, este tipo de instancias que les ofrecen ustedes. Yo creo que sí, que la gente tiene que aprovechar las promociones, porque realmente siempre lo digo, la prenda te queda nueva para la próxima temporada, porque ¿qué nos pasa? Arrancamos la temporada y decimos, ¿qué nos pusimos el año pasado? Está muy bueno comprar al final de la temporada, lo usaste un par de veces ahora, y después ya, cuando arrancaste la temporada, tenés. No hablemos del tema de la inflación, como estamos acá, que el año próximo lo que paguen hoy va a ser nada realmente, y tienen la prenda nueva, porque no son prendas que pasan de moda. ¿Sos quiénes? ¿Sos quiénes? Claro, totalmente. Bueno, entonces, recordemos a la gente los días y los horarios que este local comercial va a estar abierto, para que puedan aprovechar, ver, recorrer los distintos sectores que tiene Tataline, y bueno, y disfrutar de alguna de las prendas. Bueno, nosotros venimos de 8.30 a 12, y de 17 a 20.30, de lunes a sábado. Y sí, yo los invito a que vengan, recorran con tranquilidad, hay mucho para ver. Entonces, está bueno que con tiempo se recorran todo, otro día vuelvan a pasar, porque si realmente no se puede mostrar, tratamos de mostrar lo mejor posible en vidriera, no se puede mostrar todo y adentro tenemos mucho. Así que la verdad, con mucho gusto los invito a que pasen, vean, prueben, y después decidan. ¡Gracias! Para nosotros también creo que es significativa para toda esta zona, y sobre todo para otras zonas, fundamentalmente en el caso de Rafael. Hay que entender la importancia que tiene esta obra que está pasando por acá, por nuestra ciudad, y que sigue por San Mariano y después llega hasta Rafaela. Creo que, como bien dijiste, la obra más importante y de una decisión política fundamental que tiene continuidad en el gobierno provincial, porque esto que hoy se está llevando a cabo no nació, y nació con los proyectos hace ya varios años, y que gracias a Dios ha sido política de Estado durante este gobierno provincial, y que hoy se está concretando los hechos. La visita del ministro aquí tiene que ver con precisamente estar en el lugar, viendo cómo funciona la obra. Intendente, ¿esta obra va a generar también algunas fuentes de trabajo aquí en San Carlos, no? Y gracias a Dios en eso hemos tenido un accionar significativo desde el gobierno de nuestra ciudad, en primera instancia tratando de lograr la posibilidad de que el obrador se instale aquí en este lugar, y luego, por supuesto, tratando de colaborar desde nuestra oficina de empleo, haciendo la inscripción de los posibles postulantes, ofreciéndoselos a la empresa, y gracias a Dios hay una significativa cantidad que ya está trabajando. En los próximos días vamos a iniciar un curso intensivo de carpintería de obra, un convenio que hemos firmado con la UOCRA y con el Ministerio de Trabajo, tratando de que también deje un valor agregado significativo a la capacitación de la mano de obra San Carlos. Ministro, ¿qué porcentaje de ejecución de obra llevan? Aproximadamente un 5%, estamos viendo que empieza a tomar color, empieza a abrirse los distintos frentes de trabajo, yo creo que en el momento de pico que va a ser, estimamos en marzo, entre los tres grupos, en lo que es toda esta obra, van a trabajar más de 280 personas en próximamente 15 frentes de trabajo, en cada localidad hay una cisterna, hay estaciones de bombeo, hay frentes de trabajo colocando cañería, o sea que estimamos que va a ser una generación de mano de obra de magnitud en todo el recorrido de este acueducto, que como mencionaba es la obra más importante que está haciendo la provincia, y estamos verificando con las empresas, con las autoridades en cada localidad cómo marcha el ritmo de obra, y estimamos que para el primer semestre del año que viene ya va a estar posible inaugurar esta obra. Una obra que es muy esperada por las localidades, porque sabemos que mejora la calidad del agua y que también, digamos, es lo que muchas localidades quieren, ¿no? Sí, como decía el Jorge, el intendente acá de San Carlos Centro, es una política de Estado, es un programa, el de los acueductos, hoy lo que estamos ejecutando es el conducto principal, que el objetivo es llevar aguas a Rafaela, y a las localidades más cercanas en este contrato van a tener agua, como San Carlos Sur, San Carlos Centro, Angélica, San Mariano, Matilde, pero durante esta etapa ya de obra en marcha, vamos a empezar a trabajar, porque este acueducto tiene la capacidad para llevar agua a todo lo que es las localidades de las colonias, el departamento castellano, o sea que vamos a empezar a trabajar ya en los proyectos para llegar a estas otras localidades que hoy en este contrato no están previstas. Ministro, no es una, sino son muchas las empresas que llevan adelante esta obra según el tramo en el que se ejecute la MIS. Sí, para dar más rapidez y más ejecutividad, nosotros esta obra que podría haber hecho en una sola etapa y una gran empresa, resolvimos licitar en tres grupos, ningún grupo podría tener toda la obra, y efectivamente ahí en el primer tramo de Rafaela está una empresa mendocina cartelona, que es una empresa brasileña, en este tres empresas, que es Texas, Santa Fecina, Panedile, y no me acuerdo la otra, y luego está trabajando Riva en lo que es la ampliación de la planta de tratamiento, hay que hacer un módulo más en desvío a Arijón para tener capacidad de potabilizar el agua que va a usar todo este acueducto. ¿Más de 3.000 millones de pesos cuesta la obra? Sí, más de 3.000 millones, son 130 millones de dólares que hemos logrado financiamiento, eso también habla de la capacidad de gestión y de la transparencia y el ordenamiento que tiene en sus cuentas la provincia de Santa Fe, que ha conseguido este financiamiento de Kuwait, de los países petroleros, y la legislatura que nos acompañó y nos autorizó este endeudamiento. ¿Cuándo empiezan a devolver el dinero que han pedido prestado? Creo que son 5 años de gracia y luego son un plazo bastante importante en devolución, son créditos bastante blandos.